A ver dónde están, que estos, si no han jugado muchos, estarán en Geysas. Están en Geysas, podemos o barrer todo el mapa y que alguien se quede cortando atrás, porque solo hay una escalera para rotar. O entramos por Geysas directamente y brichamos a Karaoke, rapeleamos Karaoke y plantamos ahí. Es lo más fácil. Yo no sé, ni dónde está Geysas ni Karaoke. ¿Hasta cuál, eh? Solo meternos más sal. Vale, sí, están en Geysas. Entonces, barremos mapa, mejor. O puxamos directo, ¿qué preferís? Un pux directo. Vamos a barrer, mira, entramos por la derecha del edificio, por arriba, droneamos bien. Ahí estamos bien. Que alguien se quede cortando la escalera trasera, porque solo hay una rotación y es una escalera trasera, o sea, que se queda bien ahí mirando. Y el resto vamos avanzando, droneamos, puxamos dragón y tambor y ya bricheamos ahí, que el Thermite no se muera y ya está. Puta piti, ya gracias, drone. Ah, ¿cómo está esto? Vale, patio limpio, bar limpio, oficina limpio, samurai limpio. Hay que cortar ahí, Elvis. Hay uno aquí en la puerta del dragón, chicos. No, hay otro más, tenéis otro más ahí al lado, la sala del lado. Hay dos ahí, eh. Y otro, y otro más. Llamo. Espera, les da moray. Ya he fallado las dos. Vale, ya, ya. Tambor, ¿uno? Hostia, uno... Joder, enfrente mía, no sé. Vale, muerto, muerto. Tengo sus cámaras para ir acá. Vale, voy con vosotros. Vale, vamos. Cuidado, espanta aquí. Voy a entrar a plantar. Llamo, cuidao. Cógelo, cógelo, cógelo. A 20 vidas, está, a 20 vidas. Planto, ¿vale? Pero lo juro, lo juro. Que no lo rote. Sí, que no lo rote y planto. Vale, pero cuidado que te rota por... Te va a rotar. Por la otra bomba. Cuero, nada más cuero, cuero. Salga, salga, salga. Salga y cubren puertas. Este pavo igual ni sabe que se puede plantar aquí. O sea, que vamos a aprovecharlo. Yo cubro para atrás, cubre todo. ¿Me llamo? Lo tengo yo aquí. Lo tengo en mi lado. Están a puertas, están a puertas. No lo... Bueno. Sí, ya está. Bueno. Hay cabina, ¿eh? Vamos a pusear esta vez Geysas. Mirad, nace Zeneli puerto. Vamos a pusear al revés, porque ahora van a irse todos para allá. Vos van a decir, eh, se ataca así. Vale. Sí, la cabina estaba... O sea, entráis ahí en Geysas a lo bestia y ya bricheamos. Voy a intentar recoger la ventana del Rappel, coger el Sedax. Cuidado, Zenrano. Cuidado, Zenrano. El Thermite tendrá que abrir seguramente la pared de Geysas. Ya ha petado el bot. Buena, Luis. Vale, hay una Geysas tumbada, ¿eh? Marcada. Ahora, rompí el bandit. Yo, Thermite, que hay una ahí, ¿eh? Veis el... Está ahí, el... 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 El Jaber. ¡Uy! La Valkyrie a la puerta. Entra de la pared. Se va, se va, se va. Se ha ido. Puta, que la... El Jaber se ha ido, bueno. Entro, entro. Ah, tío, está... A la derecha, a la derecha del Thermite, lo sé, que le da. Ya. No, pecané, ¿vale? ¿Qué es? Sé que estás ahí. Eh, fallo. Voy contigo. No. Está el puto Jaber en la sala, ese. Ay, ni una pita piña. No teníamos que... Ah, yo tenía granadas, joder. Soy gilipollas. A veces se salga con piñas y ya. No, 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 no. No teníamos que ir. No teníamos que ir. No teníamos que ir. Hay que reforzar la que da la calle y la que da Gong. Y la Hatch. La que da la calle, la que da Gong y la Hatch. Y ya está. Bien, hacía por ese cobrito, bro. Y ya está. Y jugáis aquí con la mira y los bandits. Faltaría agua más, eso es. Me quedo yo. Quedaros la mira de abajo. Me quedo yo con Nico aquí. Si me voy a otra habitación... Como veas, como veas, sí. Una ronda con un elite. Me vea esto, me vea esto. Ayuda, tengo a todos. Tengo a todos. Hostia, hostia. Que viene, viene, eh. Vale, me he quedado aquí, me he quedado aquí. ¿Uno en main? Digamos, debajo de escaleras. ¿En terrola hacer? No. Bueno, no piqué a mí, me he quedado aquí. ¡Lo interrogué! ¡Y no se lo hizo! El paint, tío. Vienen de arriba de mí, güey. Vale. ¿Sabes por dónde vienen? Por los bombes. Sí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Escaleras, uno. No, no, no. Escalera. Ahí, otro, otro. Mátalo, eh. Da igual si me revives. ¿No está? Estaba por ahí, por el pasillo, por el pasillo. No. Cúrate a la herida, cúrate a la herida. Me apareció en pichas. Tengo problemas abajo, eh. Vamos, vamos. Ya, vamos a tomar la bomba. Hay dos ahí, una de escaleras y otra en la izquierda. Te he tomado. Ah, la Noman me mató. Sí. Está plantando. ¡Uy, la Noman! Muerto, está plantado. Ahí está, está tocando la Noman. A uno de vida. Por las escaleras. Me cago en la puta, tío. Justo el timing. Coño, pon las cosas. No, 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 no. 5 segundos left. Ready. Ah, ford is located a bomb. Get ready to engage. Activate jammer. No, 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 no. I can't. Ah, I can't. Closing night, ming более. CompTIAVs right. Keep an eye on fire. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. A4 ha encontrado una bomba. Si hubiesen estadísticas en timing lo tendrías negativo. ¿En serio ya les entraron a B? Así de fácil. ¿Cojones? Por abajo de la de la escalera. La he matado, ¿eh, Nico? No, no. Escalera, si escalera es mío en la de antes. Creo que hay uno. Malo, ¿eh? Lo he tomado. 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 No, 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 no. No sé cómo se dice. A la derecha de Elvis. ¿A la derecha, bro? Nada, viene por detrás, ¿eh? Sí, sí. Por gong. Creo que lo han costado. Que plante. No está la cosa para tropear. Sí, se va a plantar. Sí, sí. Sí, sí. Dios mío. Es que Nico estaba afuera, pero se ve que detrás hay una ventana que está afuera. Tío, eh, va a rushear la AS. Madre, que agarras, agarras. Sofea, afuera. Coño, cállate ya. Radio de mierda. Eh, abrir que brin. Uno. A porra de escaleras. Desde la escalera nos mató. Eh, patio, patio. Me ha matado las... Patio sale a la sala del lado del dragón. La contigua. Ahí, Nico. Cuarta. Voy a matar. Vale, están escaleras. Tengo que tirar candelas. ¿No, Elvis? No, sube, sube escaleras. Es tuya. Vale, otro más en escaleras. En escaleras el último. Sube, sube, sube. Si le piqueas lo matas. Vale. Venga, va, va, va. Vamos a atacar bien ahora. Los Capcans van de vicio aquí ahora. Hasta que la peña esté más al loro. Cali. 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 ¡Vamos! ¡Vamos a 10 segundos! ¡Vamos a 5 segundos! ¡Vamos a hacer un bombón! ¡Vamos a la seguridad! ¡No! No, ok. ¡Device, por favor! ¡Exceptive! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo directo! ¿Cuánto valdrán los mewells? ¡Todos piquean juntos! ¡Todos! Para el de japonés ¡Muertos de escaleras! ¡Tengo sedax! ¡Vamos! 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 Tengo que jugar muy bien los ángulos Tengo que jugar muy bien los ángulos Tengo que jugar muy bien los ángulos porque lo mata desde ahí arriba el viso, creo, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Lo tengo yo! ¿Me mata? ¡Lo mato! Vale Recepción superior limpia Samuráis... Limpio, parece Vale, recepción... Patio limpio, aunque ya empiezan a haber alambres por aquí Gong limpio Vale, por patio se puede pulsear hasta Gong Hay uno ahí que lo habéis pineado en dragón Es la Clash Vale La Clash, si voy yo y la timeamos, la matamos fácil ¿Dónde? Pero es que estaba... no hay nadie dragón En dragón hay uno en la esquina Trat del dragón ¿Muerto? A que sí No, el corpón No, no, no Eh, ¿Verdad? ¿El kill atrás? Sí, me ha pillado Me ha fallado ¿Me ha refraigado o no? Bro, what the fuck, man Es un tiro Dios, Dios Puta cari de mierda, tío Yaron Goyo, joder Prendecita Prendecita Bueno, ¿Cómo es? Mata a la Clash, tío Ya, hay que pegarlo en Francaz, joder Ya, lo entendí, pero me sacó la Valky Ese agujero que había ahí era para matar a la Clash Y te pulseaba Yo no sé ni cómo me vio, o sea, nada más ahí es un plague Y me vio la... Dios Eh... Sonas encurtadas Sonas encurtadas Eso es... Lul, aguanto, aguanto Cuidado por ahí Cuidado por patio, por patio Cuarta Nomad Lo piensas con Jaeger, creo Sí, sí, sí Tiempo, tiempo, tiempo Dos conmigo Tiempo Qué En ping, en ping, en ping, entró, entró aquí, entró aquí. Elvis, Elvis, que entran, entran. Ahí otro, ahí otro. Bueno, bueno, ahí otro. Toma, toma. Está tocado, está tocado el último, está enfrente mío. Está aquí, está aquí, está aquí. ¡España! Oye, nice spot está. No, 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 Elvis. No hayan todos, no hayan todos, no hayan todos. Nice spot, nice spot. Lo tengo yo, pero ahora. Cuidado, cuidado. Probablemente vaya con mi, bueno. No, 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 no. No me sé este mapa. No, no me sé este mapa. No, es que yo no sabía cómo darle el calo de ahí. Pese que era dragón, pero no era más atrás, creo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!